Es el momento de pillar tus RQs en el pecho, más baratas que nunca, ¿ok? Comenzó el Black Friday en RQ el viernes, pero seguirá durante estas dos semanas, pero cuanto antes podáis pillar vuestra RQ, mejor, ¿ok? Hay envíos internacionales a partir de 100 euros, es totalmente gratis el envío, desde una gorra, desde una camiseta de manga corta, una sudadera... Podéis clicar aquí, por ejemplo, complementos, y vais a la sección de complementos y tenéis puesto gorros, gorras, tazas, cojines, paso para fernet, sudadera, lo mismo, cons y capucha de muchos colores, camisetas de manga corta, lo mismo, ¿eh? En Black Friday ya, muchachos, lo duro es con lo duro, no te quedes sin tu RQ. Sara Socas, Spanish, nuevo tema, salió hace par de iditas, ya lleva más de 10.000 views, y en verdad, pues eso, lleva par de iditas justo, así que vamos a ver qué tal, qué tiene que ofrecernos Sara Socas, a ver qué es de Sara, ¿no? Más allá del freestyle. Spanish. Me ha maleado mucho la tipografía, ¿eh? Esto tiene pinta de clipazo. No dejo que se me corra en la cara, mejor que corran, no se les para, de España no se borra el nombre de la Sara. A pastar a Bascal, basta ya de fachas, que van de cachas, y son pura facha, carca... ¿El sonido, bro? ¿El sonido no suena como raro la voz de Sara? No sé. De la banca sin cultura, que se repone dura, y ni una tanda duran con muchachas que tan largas, a su larva blanda y calva, que se encarga de escarbar las entrañas de una España oscura, que no se cura, y en el tiempo perdura, y que no madura, y el sol encara... Es un flow cayetano este, ¿no? Van con corbata y empañan, dicen que los tiempos no acompañan, empañan las ventanas, de Santa Justa a Santa Ana, yo ni santa ni puta, una puta lesbiana, lesbianada de distancia con su rancia... Lesbianada, les... Lesbiana, lesbianada. No hay estancia para el que va en patera, literalmente, los alojan en hoteles. O sea, no es que le quiera llevar la contraria a lo que promulga, lo que pasa es que lo veo con un discurso bastante fácil y vacío, la verdad. O sea, crítica social a España a día de hoy. Pues si gobiernan los tuyos, tío. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si gobiernan la gente de izquierdas, y mira cómo estamos. Me hace gracia que hablan como si gobernara la ultraderecha en lugar de la izquierda. Claro, es que literalmente eso, es como en plan... O sea, tu crítica queda invalidada porque, literalmente, estás criticando a gente que no gobierna. Cuando los que gobiernan son los tuyos. Que no se nota que en de izquierdas... No, pero se me da igual que sea en de izquierdas y tal. Mientras hagas una crítica social contestataria acorde a la realidad, te lo compro. O sea, esto ha salido en un momento donde... La problemática social está siendo que se está tratando de hacer un acto anticonstitucional. Como es el tema de la amnistía, simplemente para seguir en el poder. Pedro Sánchez cuatro años más. Que separatistas están ahora mismo diciendo el futuro de España. Gente que quiere irse de España. ¿Sabes? Y lo primero le ha dicho a Abascal no sé qué, tal, esto, lo otro. Y en plan, pero si es que Abascal, hermano, es una fuerza minoritaria en el Congreso. No sé. El clip está muy bien, ¿eh? Igual que está tan con95, ¿verdad? A no ser que pasta no las tengas, entonces una mierda pa' ti. A los nazis en la tele se les llama derecha. Y a las mujeres, estrechas y feminazis. Ahí crecí, nací fémina En el país que conquistó Latinoamérica, menos Brasil Fácil ¿Cómo? 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 Es curioso que alguien de izquierda Hable de conquista, ¿no? Lo tiene la farmacéutica Pero no hay sesiones terapéuticas Para ti desde Simon Freud Todas histéricas Faltos de ética y de médica En las calles de Madrid Basto Como esta ciudad se automedica Va en auto y no medita Edita Aquello que no le gusta Le asusta o no le excita Pero citas con niñas Sexy, sí Póngame un sex on the beach Y una cañita Basto Como esta ciudad se automedica Va en auto y no medita Edita Aquello que no le gusta Le asusta o no le excita Pero citas con niñas Sexy, sí Póngame ¿Con qué rima el sexy, sí? Le asusta o no le excita Pero citas Con el ex, sí Del ex, cita Con el ex, sí Con niñas Sexy, sí Póngame Sí, ¿no? Le asusta o no le excita Pero citas con niñas Sexy, sí Ah, con el citas No, tampoco Sexy, sí Citas Sí Póngame un sex on the beach Y una cañita Que aquel que tiene guita Para pagar una beach Pone un tweet Que dice que se la quita El de la paguita Viva España Y el toro de Bertín Amo a Héctor Belledín Y el arte del Guernica A todos los cuerpos Menos la guardia civil Los civiles en guardia Cubriéndose la espalda Por si estalla otra guerra civil Me parece demagogia barata O sea, como tal O sea, si queréis que entre en el apartado lírico y tal No, o sea, no destaco prácticamente nada O sea, lesbiana, lesbianada, tal A ver que lo busco Es que literal esto no lo rima con nada O sea, la rima para seguirle la siguiente Basta con vuestra ciudad, se automedica Va en auto y no medita Edita aquello que no le gusta Le asusta o no le excita Pero citas con niñas sexys, sí Póngame un sex on the beach Y una cañita que aquel que Tiene guita para pagar una beach O sea, la sigue para la siguiente Nada, como tal Me parece demagogia O sea, me parece demagogia el tema A nivel lírico no muy interesante Creo que el clip es más interesante en sí que el tema Decepcionante para mí Porque Sara normalmente me suele gustar En el aspecto musical Inclusive el tema de sonido No me gusta como suena nada Sara La voz que la han dejado No sé, a mí no me ha gustado Lo siento, lo siento Pero no me ha gustado Like, comenta, suscríbete Vente a Twitch A tener el problema de la cara Y no vemos el siguiente vídeo Se ha pedido Rodrigo Quezada Pa